Estudiantes de primaria del Centro Escolar Público Miguel Arreinaga, ubicado en Managua, recibieron equipamiento tecnológico del Ministerio de Educación con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza en los niños. En este centro educativo se están dotando 20 dispositivos móviles, una laptop, un router y lo que es un mini data show que va a servir para que los estudiantes vayan a las secciones y trabajen con lo que es tecnología educativa. Sí, los docentes van a ser capacitados en el uso de aplicaciones móviles que vienen precargadas en las tabletas y que van a servir para las asignaturas de lengua y literatura, matemática, ciencias naturales e inglés. Estas aplicaciones van a servir para reforzar el aprendizaje de los estudiantes y de igual manera los maestros van a evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Actualmente el Ministerio de Educación está dotando equipamiento en todos los centros educativos, en secundaria, en primaria. Actualmente tenemos 742 centros con hablas digitales móviles, 80 centros que tienen tecnología móvil también, primaria multigrado. Y actualmente se está dotando aquí en primaria, en centros de Managua, el cual va a ser muy importante en los niños porque sabemos que la tecnología avanza y que los niños tienen que utilizar este tipo de equipamiento para reforzar su aprendizaje, ya que los niños aprenden jugando y aprenden, ¿verdad?, divirtiéndose en el aula de clase. Este centro tiene una matrícula de 665 estudiantes en primaria regular, secundaria y a distancia en el campo. De este paquete móvil digital, el cual va a ser ocupado por nuestros docentes para así fortalecer más los conocimientos de ellos mismos y los conocimientos que están proyectando hacia nuestros estudiantes y así mejorar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestros niños, tanto de primaria como de secundaria. Me ayudaría mucho, ya que la tecnología nos ayudaría a investigar cosas que no sabemos todavía. Y es un beneficio para nosotros, ya que hay veces que casi no leemos libros, pero nos va a ayudar demasiado la tecnología porque es lo que más usamos los adolescentes y todo eso. Sí, nos comprometemos al cuido, a cuidarnos y a cómo vienen, así mantenerla siempre. Para Noticias 12, Gloria Campos.